¡No! ¡Deja el auto! ¡Deja el auto! ¡Vení para acá! ¡Vení al auto! ¡Deja el auto! Toda la tarde llamando, toda la tarde llamando que vengan a la posta a la calle y no olviden de estos hijos de puta. ¡Vengan a la moto! ¡Vengan a la moto! Toda la tarde llamando que vengan. ¡Ya se ha muerto uno! ¡No sé cuánto necesitan! ¡Si no quiere dejar el auto, es una pelotuda! ¡Sí, pero que se baje! ¡No lo quiere dejar el auto! ¡Sí, pero que se baje! ¡No lo quiere dejar el auto! ¡Ahí, por supuesto! ¡No sé cuánto necesitan! ¡Pelotuda de policía! ¡No sé cuánto tenemos que ver que se muera a la casa caprena! ¡No te lo mandan mañana por... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hasta se ha muerto un hombre! ¡No me tendrían que haber muerto! ¡Vení para acá! ¡Vení! ¡Vení acá! ¡Vení al auto! ¡No importa el auto! ¡Vení para aquí!